¡Acompañen con las palmas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, no me la meto lugar para una pareja que se sale de la vaina, la dama, que es acá delante nuestro! ¡Acompañen con las palmas! ¡Ay, no me la meto lugar para una pareja que se sale de la vaina, la dama, que es acá delante nuestro! ¡Aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Por todos esos bailarines! ¡Aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Como lo anotamos, lo vemos desde jóvenes hasta niños muy pequeños. ¡Hola! 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 1 ¡Viva la Virgen! ¡Viva los criollos! ¡Aplausos! Hoy extrañamos tu presencia Desde algún balcón del cielo Arnaldo no estás mirando A tus familiares y amigos Mujer te está molinajeando Con mi corazón Quiero estas cosas para cantar Recordando que fuiste con mi hermano Me dan ganas de llorar También vos fuiste y añito De la Virgen un gran devoto Creo yo como vos fuiste Eso ya queda muy poco Y con esto me despido Después seguiré cantando Porque si lo sigo haciendo No puedo terminar llorando ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.